El desalojo en oficialía del registro civil es en el marco de la ley, dice el ayuntamiento, pero Condena a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el uso de la fuerza pública Ayer bloquearon a entreros los carriles de la Diagonal Desarticulan presunta banda de robacoches en Soledad Y estuvo aquí Ivonne Ortega, dijo que López Obrador y Peña tienen metidas las manos y pies en el PRI ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jesús Aguilar Mucha controversia se ha generado por la difusión de un video en el que fuerzas municipales desalojan a una exfuncionaria del registro civil, Tere Carrizales Hernández El tema ha dado mucho de qué hablar a favor y en contra Ayer, ayer el secretario general del ayuntamiento, Sebastián Pérez, negó el exceso del uso de la fuerza pública en el desalojo de la exfuncionaria Ya que dice que se introdujo a las oficinas de la oficialía número 11 violentando los cerrajes de seguridad Dice también que la destitución de ella y el desalojo se realizó conforme a derecho Y que la actuación de las autoridades municipales fue vigilada por representantes de derechos humanos del estado del municipio Pero, en contra de esta situación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se pronunció y condenó el exceso del uso de la fuerza pública Por los elementos de la Policía Municipal de San Luis, haciendo evidente su nulo respeto por los derechos humanos En un comunicado, el organismo informó que personal de la comisión acudió como observador a petición de la víctima En la oficialía número 11, y que se pudo constatar y documentar la actuación de la Policía Municipal de San Luis Potosí A cargo del director Edgar Osvaldo Jiménez Arcadia, comprobando que fue este servidor público Quien ordenó el uso de la fuerza sin que mediara orden judicial alguna que legitimara su actuar A ver en qué acaba, eh En otros temas, también ayer en el Ayuntamiento de Problemas, Antreros cerraron cerca de las 2.45 de la tarde Carriles Centrales y Laterales de Salvador Nava, frente a la UAM ¿Por qué? Pues resulta que son cerca de 50, 60 trabajadores de bares y antros que se manifestaron por la clausura Que dicen, fue sin fundamento de 12 establecimientos de diversión nocturna en el centro histórico Que porque se excedieron en el horario de 20 minutos, que es lo que la gente ocupa para desalojar Les pedían tarjetón, un tarjetón que dicen, tampoco se expide desde el 2010 En otros temas, en Soledades, articularon una banda de presuntos robacoches Fueron detenidos por agentes de seguridad pública de este municipio Atendieron un reporte sobre personas que se drogaban en la vía pública sobre República de El Salvador En la corona de San Francisco Y ahí se trasladaron para poder ver tres vehículos estacionados en batería Uno de ellos disparó, afortunadamente no logró lesionar a ninguna persona Fueron detenidos y localizaron varias llaves, ganzúas, pinzas, desarmadores Presuntamente utilizados en el robo de vehículos Finalmente, en temas políticos, estuvo aquí la ex gobernadora de Yucatán Ex secretaria general del PRI, Ivonne Ortega Que también aspira a dirigir el partido a nivel nacional Dijo que era la candidata de la militancia y no de la cúpula del dedo señalador Hablando de Alejandro Moreno Martínez, el famoso Alito Dijo que estaba segura de ganar la contienda el próximo 11 de agosto Y que Peña Nieto y López Obrador tienen metidas las manos y pies y todo el cuerpo en el proceso de elección A nombre de este equipo, gracias, hasta la próxima